Los maquilladores Enrique Miguel Peña y Marta Piñango ganaron el primer premio con la creación Pesadillas en Gordeland, representada por la modelo Guayara Santana y elaborado con una técnica realizada a base de pincel y esponja en la que destacaron pigmentos, purpurina y plumas. El segundo premio recayó en Eucet Afonso por su creación entre lágrimas y suspiros y el tercero fue para Carmelo Javier Hernández Santana con el maquillaje Imperio. Así terminamos, volvemos dentro de una hora después del telediario. Hasta entonces.